¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien, seguimos con más de Battle Spirit Saga La cajita 4, ahora toca el color púrpura, el color morado Entonces, también son un total de 26 cartas, ya con las cartas de arte alterno Pero pues normalitas, son un total de 23 26 arte alterno, 23 normalitas Entonces, me gustaron un montón de cartas que vienen en el morado Pero pues no creo tenerlas todas, pero bueno La primera carta, la X-Rare Dark Dragon Knight Riksa Es una carta que cuesta 9, con una reducción de 4 Es tipo Shadow, o sea, pertenece a la familia Shadow Tiene ascender, necesitas un espíritu que sea de la familia Shadow o Nightling Para poder invocarlo a él En su nivel 1, 2 y 3, cuando es invocado, si este espíritu realizó ascend Utilizando un espíritu que cueste 6 o más Remueve un núcleo de cada uno de los espíritus del oponente y Nexus también Y colócalos en el trash Normalmente estos los mandaban a la reserva Pero ahora, pues este güey los va a mandar al trash No los vas a poder utilizar y si tienes espíritus con un solo núcleo Te los va a destruir Obviamente, aquí dice que la Zen pide nada más uno de la familia Shadow o Nightling Pero no te pide el costo del espíritu Así que puedes utilizar un espíritu de costo 0, costo 1, 2, 3, etc. Pero aquí te dice que si utilizas uno que cueste 6 o más Vas a hacer ese efecto, tengan bien en mente que no va a funcionar en 5 o menos Entonces, si lo van a aventar, que lo avienten bien En su nivel 2 y 3, cuando este espíritu ataca Puedes seleccionar una carta espíritu en tu trash que cueste 6 o menos Invócalo sin pagar el costo También lo que pueden hacer es invocarlo a él Luego atacar con este espíritu O sea, lo invocas en su nivel 2 Atacarlo, ataques con él Te traes uno de coste superior del trash Uno de coste 6 o mayor Y ya estás listo para el siguiente turno Utilizar otro Riksa Y ya quitarles ahora sí los núcleos a todas sus cartas Entonces se viene bien Es un espíritu bastante bueno Por algo es un Next Rare La siguiente carta Dark Knight Percival También de la familia Shadow Cuesta 6 con una reducción de 3 Cuando es invocado en su nivel 1, 2 y 3 Tú puedes pagar el Soul Core Para seleccionar un espíritu púrpura o morado en tu trash Que cueste 4 o menos Invócalo agotado sin pagar el costo Ya te están trayendo muchos espíritus del trash Sin pagar el costo Porque antes sí tenías que pagarlo Bueno, antes tenía la Keyword Inmortal Que realmente tenías que pagar el costo Para poder invocarlos desde el trash Bueno, ahora te los están trayendo gratis Algunos te los van a traer de un nivel un poquito más bajo Pero otros un poquito más altos Y pues para que estés haciendo la chamba No sé si sus efectos de cuando son invocados También activen incluso desde el trash Si aún así lo hacen Van a estar muy potentes los del color morado Entonces es una carta bastante buena Por algo errado Warden Gargoyle También pertenece a la familia Shadow Cuesta 3 con una reducción de 1 Cuando es invocado Si este espíritu es invocado desde el trash Obviamente en su nivel 1, 2 y 3 Selecciona uno de los espíritus de tu oponente Remueve dos núcleos de él Y colócalos en sus reservas Ahora ya no te piden como antes Te decía que tenía que Casi casi tener Este... Lo dejabas con un solo núcleo Ahora ya se los estás quitando todos Bastante bien Lo morado viene también bien potente En su nivel 1, 2 y 3 Durante tu main step Puedes utilizar este espíritu para realizar a Zen Cuando utilizas este espíritu Perdón Para realizar a Zen Trátalo como si costara 6 Entonces aquí hay un espíritu que ya Te puede servir para utilizarlo con el Rixas Si utilizas... Rixa perdón Si utilizas un... Si tu deck lo armas en base al Rixas Bueno pues este te va a servir mucho Puedes hacerlo... Hacerte un deck de la familia Shadow Para estarlo agregando Estarlo buscando Si es que te lo permiten las cartas Y con este Placa ya va a caer rápido Y vas a quitarle todos los núcleos A todas las cartas que tenga el oponente Bueno un núcleo a todas las cartas que tenga el oponente Entonces si utilizas a Zen Este es un sí o sí Mirror Caster Auro Borsha Es otra X-Rare Pero siempre hay un X-Rare que... El X-Rare potente Y el X-Rare... No tan potente Pero de todas maneras útil Entre comillas Bueno cuesta 4 Con una reducción de 2 Es de la familia Serpiente En su nivel 1, 2 y 3 Cuando es invocada Puedes descartar 3 cartas del tope de tu deck Para robar una carta Descartar en este deck Te sirve para utilizar espíritus que tengan inmortal O bien con los espíritus anteriores que vimos Que te pueden invocar espíritus de costo 6 o mayor De costo 4 o menor O 6 o menor Etcétera Sin pagar su costo Entonces recuerden El morado tiene como segundo deck El Trash Pero aguas con eso Porque te puedes millar tú también Y en cuanto te quedes sin deck Perdiste En su nivel 2 y 3 Cuando este espíritu ataca Puedes destruir un espíritu Tú puedes destruir un espíritu con curse Para hacer que tu oponente seleccione uno de sus espíritus Y destruirlo Creo que esto se salta el armor de lo blanco Ya que tú no lo estás seleccionando El oponente es el que está seleccionándose su espíritu Así que si juegas contra un deck blanco Este te puede servir para estar quitándote los curse tuyos Para poder quitarle uno castrocito al oponente Bueno el oponente va a elegir Pero si solamente tiene uno con armor A lo que sea Bueno pues él se lo va a tener Se lo va a tener que quitar Hakuya The Wizard También de la familia serpiente Cuesta 4 con una reducción de 2 En su nivel 1 y 2 Mientras este espíritu ataca Obtiene curse En su nivel 2 Cuando es destruido Selecciona un espíritu del oponente Coloca un núcleo de él en sus reservas Y si destruiste un espíritu con este efecto Roba una carta Así que Truenas un espíritu débil O un espíritu que tenga un solo núcleo del oponente Vas a robar una carta Con curse te vas a deshacer De uno De dos De hecho con esta carta te deshaces de dos Si atacas y el oponente te bloquea Va a perderlo si tiene más VP que él Y si está en su nivel 2 Vas a destruirle otro espíritu Y aparte te vas a hacer de una carta Es un espíritu no muy costoso Tiene buena reducción Tiene buen VP para que lo venzas Para que el oponente lo venza Perdón Es bueno eh Es bueno Pero pues es raro Obviamente Normalmente los infrecuentes y los comunes Son los que tienen así efectos Los que si sirve Casi no sirve Los raros si Y a veces no Pero bueno Este es vainilla Pero lo puedo porque también es Ascend Es de la familia serpiente Great Amethyst Serpent Zone Cuesta 6 Con una reducción de 3 Este sirve para Este pues tener un espíritu de costo 6 Necesita un costo Un espíritu de costo 4 O mayor Y pues los Ascend ya saben Tiene 2 símbolos Hace 2 daños Te cuesta como 2 Para las reducciones Muy bien Otro X-Rare Como tienen X-Rare Los rojos nada más tienen 2 Y estos tienen 3 Por eso me salen tanto False Frame Angel Falso Es de la familia Undead Cuesta 8 Con una reducción de 4 Trata este espíritu Como si cuesta 5 Mientras esté en tu trash Así que si hay espíritus Como el Riksa Que te invoca Un espíritu del trash Que cueste 6 O menos Bueno pues este va a caer De volada Y gratis En su nivel 1, 2 y 3 Cuando es invocado Remueve 2 núcleos De cada uno de los espíritus Agotados del oponente Y colócalos en sus reservas Obviamente como no dice Que los puedes dejar hasta 1 Se lleva todos Espíritus débiles Que tenga el oponente Hasta los vas a destruir Va a poder utilizar Los núcleos Porque se van a la reserva Pero le va a costar más El utilizar magias Durante tu ataque Step En su nivel 2 y 3 Cuando uno de tus espíritus Es bloqueado Por cada símbolo En ese espíritu Remueve un núcleo Del espíritu bloqueante Del oponente Y colócalo en sus reservas Están quitando núcleos A lo gruto Se están haciendo ya Más del cementerio Del trash Para que puedan invocarse más Y aparte Se están quitando más núcleos El control del morado Ya está dando más miedito Un Boylord Boylord Corpse Morse Demon Es de la familia Undead Cuesta 4 Con una reducción de 3 Te termina costando 1 A lo mucho A lo bien que te puede ir En su nivel 1, 2 y 3 Cuando es invocado Puedes descartar un Boylord Familiar O un Undead De tu mano Para robar una carta Eso si obviamente juegas Ese tipo de familias En su nivel 1, 2 y 3 Cuando ese espíritu ataca Bueno pues tiene Curse Pues está 2, 3 Si juegas Boylord Te puedes servir Si juegas Undead Te puedes servir Y si juegas familiar Te puedes servir Pues para hacerte de cartas Y hacerte del trash También para pues Ese espíritu que quitaste Que descartaste Lo puedes invocar Gratuitamente El curse Pues siempre viene bien Pero ya sabrás Si lo quieres usar o no Y es una carta rara Les repito Las raras Siempre llegan a tener Sus cosas buenas Porque en si Las comunes Normalmente terminan Siendo las vainilla Cuestan más poquito Pero pues es común Darkness Count También es raro Es de la familia Nightling Cuesta 4 Con una reducción de 2 En su nivel 1, 2 y 3 Durante el turno del oponente Cuando uno de tus espíritus Con curse Es destruido Selecciona un espíritu Del oponente Remueve un núcleo de él Y colócalo en sus reservas En su nivel 2 y 3 Cuando este espíritu ataca Selecciona un espíritu Del oponente Remueve todos Pero menos un núcleo De él Y colócalo en sus reservas Bueno Él te está quitando De todas maneras Cuando el ataque Te va a quitar todos Excepto un solo núcleo Y durante el turno Del oponente Puedes bloquear Con un espíritu Que tenga curse Lo destruyes Se destruye Se destruye tu espíritu Se destruye el del oponente Y luego le requitas Este El núcleo Que le dejaste a uno Se está viendo bien Se está viendo bien No me gusta eso De que Bueno Te fuerza a usar un curse Pero pues Bueno Está bien castroso Se me olvidó Lo que iba a decir Pero bueno Wolf Knight Long En su nivel 1 y 2 Nada más tiene Curse cuando ataca Ok Vainillas 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 Crow Cat Durante cualquier ataque Step Tiene inmortal Costo 9 o 10 Puedes invocarlo A este espíritu Desde el trash Con uno de tus otros espíritus Que cueste 9 o 10 Es destruido No se ve tan útil Cuesta muy poquito Eso sí Pero pues De aquí cuando Vas a tener un espíritu De costo 9 o 10 Y que se vaya Bueno No lo veo tan conveniente Vainillas 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 Empiezan los nexus City of shadows Cuesta 4 Con una reducción de 2 En su nivel 1 y 2 Durante cualquier ataque Step Cuando el oponente Utilice uno de sus efectos Que coloque Un núcleo del vacío En un espíritu O en sus reservas Coloca un núcleo del vacío En este nexus Si te enfrentas A un deck verde Te va a convenir Muy bien A los blancos también Rara vez los rojos Hacen eso Pero lo pueden hacer Posiblemente los Los azules también Los amarillos Creo que no tienen Tanto añadirse Del vacío Pero si lo hacen Bueno Es un nexus Que puede servir Puede ser situacional Si lo pones a uno Estaría bien Durante tu ataque Durante el turno De tu oponente En su nivel 2 Tus espíritus shadows No pueden ser agotados Por efectos del oponente Aquí básicamente Te está diciendo Que si te enfrentas A un blanco O un verde Perdón Pues lo vas a tener De ganar Es como un Aprovechate de los verdes Red Sun Orglass Cuesta 3 Con una reducción De 1 Nexus Que en su nivel 1 y 2 Durante el ataque Step del oponente Cuando tu vida Es reducida Por un ataque De uno de los espíritus De tu oponente Que cueste 4 o menos Remueve un núcleo De ese espíritu Y colócalo En las reservas Del oponente Es útil Cuando te enfrentas A los amarillos Porque siempre tienen Espíritus que cuestan Muy poquito Normalmente te piden Espíritus que cuesten 2 y eso Entonces a este Les vas a estar quitando Los núcleos a ese espíritu Y se los puedes estar Destruyendo En su nivel 2 Durante tu ataque Step Cuando uno de tus espíritus Con ascend Ataca Puedes descartar Puedes descartar Una carta Para seleccionar Un espíritu Del oponente Remueve un núcleo De él Y colócalo En las reservas Del oponente Si juegas un Degasen Te va a servir Mucho Si el oponente Tiene un espíritu Con un solo núcleo Se lo va a destruir Le puedes estar Reduciendo el nivel A otros Este es un Nexus Que si lo juegan Tienes que destruirlos Porque no te estés Estranando Nada más Dos Nexus Porque ya vienen Las magias Double Deadly Cuesta 5 Con una reducción De 3 Es una magia Que solamente Tiene efecto flash El cual dice Que destruyes Uno de tus espíritus Para hacer que el oponente Seleccione Dos de sus espíritus Con un solo símbolo Y los destruya Independientemente Del poder Independientemente Del nivel De lo que tenga Independientemente De la armadura Te vas a llevar Dos Porque es el oponente El que los elige Aparte es de un solo símbolo Así que Aguas ahí Si tienes muy poquitos espíritus O si solo tienes espíritus fuerte Y tienes dos Con un solo símbolo No me encaminaste Necesitarías Tener en campo Con ascent Para protegerlos Curse enchantment Es otra magia Que cuesta 2 Con una reducción De 1 Tiene efecto main Y flash Selecciona uno De tus espíritus Gana curse Durante este turno El curse Es cuando este espíritu Ataca Si uno lo bloquea Se muere Y eso Entonces si te sirve Cuando estás atacando Con uno que no tiene curse El oponente Tiene espíritus Con muy alto VP Entonces le activas Esta magia Va a tener curse Entonces el oponente Se la va a pensar Si bloquea Va a destruir el espíritu Del oponente Pero se va a llevar El tuyo consigo O dejarlo entrar Así que Una buena magia Si juegas No tantos curse Así solamente Quieres gastar Elimination Cuesta 4 Con una reducción De 1 Efecto flash Selecciona uno De los espíritus Del oponente Remuevele un núcleo Y colócalo En sus reservas Yo creo que ya Hay muchos espíritus Que hacen eso Y mejor Entonces para que Tienes que tenerla Te cuesta 4 O sea te termina Costando 3 Es cierto que no te dice Que lo tienes que dejar Con un solo núcleo Ni nada Pero pues difícilmente Avanzado el juego Te van a estar pegando Con espíritus Con un solo núcleo Entonces pues Como para que Y por último Dead Sword Tiene una Es una magia Que cuesta 6 Con una reducción De 3 Por lo mínimo Te vas a terminar Costando 3 nada más Su efecto main Selecciona uno De los espíritus Agotados del oponente Y destruyelo Este si es un efecto útil Su efecto main Y flash Selecciona un espíritu Gana 2000 de BP Durante este turno Obviamente Iniciando tu turno Si el oponente Tiene espíritus agotados Se lo vas a llevar Recuerden que en este juego Te tienes que tragar el efecto Así que si tienes un espíritu Como al Cigur Nova Al Cigur Ira No importa Esta magia Lo va a destruir Por eso es muy costosita El efecto de ganar BP Pues es el mismo Que tiene la gran mayoría De magia Es un efecto muy estándar Pero bueno Pues esas son todas las magias Y todas las cartas Moradas Que se vienen En la caja 4 Ya después Tocará ver El resto de colores Y esperar Que anuncien más Cositas para la caja De Evangelion Bueno este ha sido el video Espero les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Acá abajo están mis redes sociales Para que me sigan Y nos vemos en un próximo video Al rato ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!